Con sus propios recursos económicos, los pobladores del sector Ventanilla en el distrito de La Habana de Xilcayo realizan trabajo de pavimentación de un segundo tramo crítico de su vía de acceso. La exautoridad del distrito de La Habana de Xilcayo se había comprometido en brindar el proyecto de asfaltado que nunca se hizo realidad y ahora el alcalde electo Enrique Gildebrandt no hay compromiso de apoyar con el pavimento que emprendieron desde el año pasado la obra con sus ingresos de los vecinos de la zona. Dirigente de la zona dijo que la meta es llegar hasta la entrada del sector porque todo el tramo se encuentra en pésimo estado de intransitabilidad y los vecinos estarán apoyando y colaborando con sus propios recursos a pesar que la responsabilidad de ejecutar obra es la autoridad. Estamos poniendo 60, 80, 100 soles cada uno para comprar cemento, ripos, todos nosotros. Ahora, no hay presencia de las autoridades. Mira, la verdad, la municipalidad le ha pedido la maquinaria, el rodillo, la única cosa que la mandita es poner el petróleo y vamos a dar la máquina con rodillo a la noche poniendo 700 soles de petróleo, nada más. Ahora, este proyecto de la anterior pasada no les ha brindado ni qué tipo de apoyo. Mira, este ex alcalde, por si acaso, no ha engañado a total, todo Ventanilla, Uxurco, Acuadulce, Santa Patricia, dice que vivimos haciendo unos estudios. Lo han hecho con puros niños, pero no hay nada en la municipalidad, no hay nada, nada de nada, no han hecho nada. No han prometido mil bordes de cemento, pero nunca se ha dado. No han prometido hartas cosas, pero nada. La única cosa que estamos dando nosotros, de la población, que estamos haciendo nosotros mismos. Ahora, en esta gestión de Enrique Gildebrandt, ¿hay algún acuerdo, algún convenio? Mira, la verdad, con Gildebrandt son cuatro veces que voy a verlo y me dijo que él no se encargue de eso, se encargue del ingeniero, me le enseñé para hacer cosas, pero no puedo lograr hablar con él. Bueno, son cuatro veces que tengo cita, pero una vez hasta Lima, una vez hasta ocupado, no logro hablar con él todavía. ¿Y con los funcionarios encargados de obra? Los funcionarios, pues, ¿cómo le voy a decir? Damos mil bordes de cemento a un funcionario, yo quiero que el alcalde quiera que decidir eso. Precisamente con el alcalde quieren conversar. Pero yo creo que el próximo que voy a hacer acá, que queremos hacer todo, es llegar hasta abajo, a vender al alcalde, vamos a Moyo Bambu, con toda la apoyación para llegar, porque no hay otra manera para terminar. Como veas, acá no subo, no puedo bajar la gente. ¿Desde qué hora están trabajando ustedes? A las seis de la mañana, hasta donde da. Hasta donde da, solamente va a ser un solo carril. ¿Un solo carril va a ser por momento? Por momento, sí, después hacemos lo otro. Pense a las promesas del anterior alcalde, y también este nuevo alcalde, amigo, que su jefe de obras no conoce nuestro sector Ventanilla. Hemos ido a hablar con el señor presidente y mi persona, cuando nos han citado, el alcalde por tres veces ya nos cancela la cita. No podemos hablar con él, nos ha pasado al jefe de obras y no conoce nuestra zona. Eso es, y con apoyo de la población estamos conseguiendo todo eso. O sea, no hay apoyo hasta el momento de las autoridades. Solo la maquinaria, amigo, y el pueblo le ha puesto combustible. Ahora, ¿cómo está el pésimo acceso a raíz de las lluvias? Amigo, ha estado pésimo. A Dios, gracias, Diosito, ha permitido que se trabaje hoy día para aminorar nuestra situación, que está muy crítica. Y así poco a poco va a ir avanzando hasta la parte de abajo. Nuestro compromiso es llegar a la entrada, hasta donde esté el asfalto, amigo. ¿Con o sin apoyo de las autoridades? Con apoyo de las obras, amigo, las obras, el pueblo siempre ha hecho las cosas, ¿no? Las autoridades, solo en campaña, prometen y prometen y nunca cumplen. Acá deberían atender de todas maneras las autoridades, ¿no? Amigo, desde el momento que nosotros contribuimos, pagamos nuestros impuestos, prioridad. Toda autoridad que entra, debe entrar a trabajar, no solo a llenarse los bolsillos. ¿Qué decirle al alcalde Enrique Giles? Que se piense, que me dice porque, gracias, nosotros le hemos dado el apoyo. Yo no sé por qué no quiera ventanilla.